El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, estuvo en el Club Rotario de San Pedro Sula, donde habló de la Ley de Telecomunicaciones y Exoneraciones. Reforma a la Ley de Telecomunicaciones o de Medios. Yo no quiero anticiparles cuáles son. Yo solo puedo decirles que el presidente envió un documento. Le dije al presidente, no creo que vaya a salir del Congreso como lo envió. Vamos a hacer consultas en todo el país, vamos a venir aquí. Pero yo le podría decir, don Jack, don Jack Atanga, que hay dos o tres principios que creo que deben de orientar este debate. Uno es cuidar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero el otro es revisar la legislación actual para que el dueño del medio o el periodista en el ejercicio no abuse de esa libertad de expresión. El presidente del Congreso Nacional llama extorsión cuando un medio de comunicación ataca a una empresa por no haberle comprado publicidad. A mí me decía alguien de una cooperativa en Tegucigalpa, si nosotros no le compramos publicidad a X, vienen los ataques. Eso es la extorsión. Hay empresarios que me decían ese día en San Pedro Sula, nosotros no nos metemos a tal negocio porque competimos con tal y de repente salimos con la imagen manchada porque competimos con él. Entonces yo me pregunto, lo que estoy diciendo no es conclusión todavía, yo me pregunto, ¿será posible que exista un conflicto de intereses entre alguien que ejercita la libertad de expresión y quien hace negocios con el Estado? Ese es un examen que hay que hacer. También manifiesta que hay personas y empresas que solicitan licencias para frecuencias de radio y no son utilizadas. ¿Será posible que alguien, yo voy a poner un ejemplo de Occidente, que alguien llegue a acumular más de 23 licencias para frecuencias perdidas de radio? Y no las usa. ¿Y no las usa? Occidente. Porque el radio espectro es un bien del Estado, no es del individuo. Se le da una licencia para que lo use. Entonces yo creo que la protección al pueblo versus la libertad de expresión y de prensa es un balance que debe orientar a esta discusión. Asegura que algunos medios de comunicación no quieren que se revisen las exoneraciones por conveniencia. Saben que creo que está de por medio, en el caso de algunos medios, que no quieren que revisemos las exoneraciones que tienen. Yo no miro justo que una exoneración sea de por medio. Está bien que una empresa para que crezca y que nos genere empleo. Yo creo que el pueblo hondureño merece que se sepa cuánto dinero y impuestos le dispensamos a cada empresa. Y que analicemos si esa nos genera trabajo, nos genera competitividad o es para una causa social como la de ustedes. Por ejemplo, ese debate tenemos que tenerlo. Yo lo que le invitaría, doña, cuando tengamos ese debate en San Pedro Azul, la que sea parte y el mismo pueblo nos pueda decir, miren, esto o lo otro. Para Teleprogreso, el canal de Nuestra Identidad, informó Pamela Mejía.